Ya no voy a ser igual, pero quiero que se ve que ese momento en que soñamos no llegó Y que tal, que en una noche lo vivamos todos, y de las lágrimas darte falta Y que tal, que esa noche nos parquen a mirar, así sea para tenernos juntos Y si no puedo separarme de ti Y si no puedo separarme de ti Hay solo pensar que fuimos felices un tiempo, que se nos acabó el momento Y es tiempo de regresar, solo pensar que fue una noche hermosa Y mucho más Y si no puedo separarme de ti 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 Matriz 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 Recargado Estamos activos, nemes Con los códigos Matriz 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 Mont Mountain Matriz 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 Tri Super Matriz ¡Una bulla! ¡Vamos a pandilla nomás!